Pues bienvenidos a la Hora de Negocio y hoy tengo el placer de tener a un invitado, buen amigo que es Urchi Goyo Gana, al que le voy a dar paso. Hola Urchi, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal estás? Muy bien, lo he dicho bien el nombre porque sabes que siempre estoy con el miedo de equivocarme. No, muy bien, muy bien, ya lo he sabido. Uchi es de Málaga. No, es broma, es broma. Os voy a presentar un poco, voy a hacer una mini introducción. Urchi es el gerente, director, como lo queráis llamar, ahora no lo dirá él, que yo siempre me equivoco, de Moldatu Home, que es una inmobiliaria, podemos decir, chiquitita, mediana, que está en Irún, en Ipuzkoa, ahí tiene la sede, aunque también tenéis oficina en Donosti, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues Urchi yo lo conozco de hace ya más de un año, nos conocemos. Sí, 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 ya hace más de un año. Y bueno, hemos estado, no hemos estado en persona nunca, ojo. Eso es, siempre online. Siempre online, a ver si nos virtualizamos, estamos un chacolí en condiciones. Eso es. Y bueno, pues Urchi, nos conocemos ya hace más de un año y quería traerle aquí porque es de esas inmobiliarias que tiene una historia detrás muy interesante y sobre todo su historia personal de cómo llegó al mundo inmobiliario y cómo trabajan. Y quería que os lo contara para que veáis que todo con ganas, ilusión y emprendimiento se puede. Eso es. Y bueno, ahora paso yo a Urchi a preguntarle. Bueno, Urchi, cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? Y qué, cuéntame un poco una mini biografía si quieres. Eso es. Bueno, yo soy una persona, bueno, alegre, trabajador y siempre con actitud positiva, ¿no? Bueno, siempre, sobre todo eso, al final en este sector y en todos los sectores lo importante es ser trabajador y ser constante. Entonces, yo tengo los, estudié en la ingeniería industrial, especializado en la hipnáutica, o sea, una cosa muy diferente. En principio empecé, mi primer trabajo fue en Madrid, estuve ahí cuatro años de ingeniero y luego ya también en Bélgica estuve otros cuatro o cinco años. Entonces, digamos que he estado trabajando de ingeniero unos diez años y cuando estaba en Bélgica, pues digamos, nació mi primer hijo ahí y ya cuando tenía un año y medio, pues tuvimos que decidir seguir ahí o volver. Y como en Irún y en la zona de Irún, en Ipuzpa, no hay empresas que trabajen en el sector aeronáutico, pues al final decidí dejar todo y emprender en una inmobiliaria. Así de simple. Sí. Hombre, fue un poco, mucha gente, empezando desde mi familia, no lo creía. Decía, bueno, teniendo unos estudios así, vas a empezar a vender pisos. Para ellos era como bajar el listón, ¿no? Pero bueno, ahora ya no me dicen nada. Han visto que de este sector también se puede vivir, se puede vivir bien. Puedes tener, vivir en tu ciudad y que eso es lo más importante, estar cerca de la familia y los amigos. Y bueno, pues ahora contento, poco a poco, trabajando. Qué curioso. Un ingeniero aeronáutico trabajando en una multinacional potente, de repente, las cosas que te hace también, yo creo que también lo de los hijos también te cambia un poco la percepción. Eso es. Sí, sí. Al final, claro, yo he echado de menos, cuando estuve, cuando estaba viendo afuera, echas de menos mucho la familia, amigos, pero aparte, el sol de ahí no calentaba, era un poco raro, y la comida y todo, todo, todo. Al final, si eres de un sitio, pues siempre tiendes a volver. Sí. Y Urchi, ¿cómo te dio por, cómo empezaste, cómo te dio por el mundo inmobiliario? ¿Cómo empezaste en el sector de gestión? Oye, vale, ahora estoy aquí, estoy haciendo aviones, como aquel que dice, y ¿cómo te dio por empezar en el mundo inmobiliario? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue? Pues la cosa es que yo, en principio, siempre se habla que vivir en Madrid, bueno, en España en general, hoy en día, con los costes que tiene la vida, pues es difícil, ¿no? Pues hay que pagar un alquiler o una hipoteca, la comida. Entonces, bueno, yo empecé como ingeniero en Madrid y me di cuenta que tampoco ahorraba mucho. Entonces, mi pensamiento fue, oye, voy a ir a otro país donde hay mejores condiciones de salario. Así fui fuera, en Bélgica, pero ahí me di cuenta que, bueno, ahorraba algo más, pero tampoco, bueno, tampoco ahorraba demasiado. Entonces, cuando ya empecé a investigar en internet sobre los ingresos pasivos o cómo invertir en inmuebles para sacar rentabilidad en alquileres, etcétera, etcétera, fui aprendiendo y enganchándome en ese mundo y al final fui aprendiendo sobre las leyes, hice algo que me formé por mi cuenta en el sector inmobiliario para abrir una inmobiliaria, pero fue por eso, un poco también por la necesidad, ¿no? Luego ya cuando entras en el sector ves que no es tan bonito como parece, ¿no? En internet todo parece muy bonito, pero luego, claro, hay que, es un mundo duro también, hay que trabajarlo. Sí, no, pero, y además, yo creo que no hay nadie que haya entrado en el sector inmobiliario y mira que por aquí ha pasado gente y conocemos gente, yo incluido, Ismael y yo incluidos, que desde pequeñito diga, yo quiero ser del sector inmobiliario, no es nada vocacional, vamos, creo que es el sector menos vocacional del mundo. Eso es. Esta pregunta la he hecho mil veces en conferencias, en cursos, en webinars, todo el mundo me ha dicho, no, como todos, entramos de casualidad. Claro, claro. Una llamada, un curso, algo que te cambia la vida y dices tú, venga, voy a probar. Además, no sé si te pasa a ti, dice, bueno, pruebo y a ver cómo sale. Eso es. Bueno, en mi caso fue lo mismo, porque, claro, yo dejé todo para volver aquí y dije, bueno, tengo un año, tengo ahorros para aguantar un año. Si es pasado ese año, veo que he conseguido algo, bien, y si no, pues, a echar por cruz. Eso es. Sí, algunos por una llamada, otros por una casualidad. Y al final, pero es curioso, yo creo que eres de la, además, yo cuando te conocí ya me habían contado un poco la historia. Y es curioso de pasar de un mundo tan técnico, tan, por decirlo de alguna manera, que además lo hablábamos antes de empezar, de gente que es más cuadriculada de procesos. De seguir procesos estandarizados al milímetro a este mundo, que también necesitan muchos procesos estandarizados y cada vez más. Y es una gran forma de trabajar, pero es un mundo muy cambiante en el sector inmobiliario. Sí, sí, al final, lo que me pasó también es que en el último trabajo de ingeniero, eran ocho horas sentados en el ordenador. No me levantaba para nada. Cuando estaba en Madrid, pues bueno, algo de vida social hacía, pues, ibas con los compañeros a tomar café. Pero cuando estuve en el extranjero, nadie. Entonces, ya es como que... No se soltaban a tomarse un café. Eso es, nada, no hacíamos nada. Entonces, ya necesitaba lo contrario, conocer gente, salir a la oficina y, bueno, todo fue un cúmulo. Eso es. Entonces, Urchi, cuéntame un poco, vale, ahora vamos a hablar un poco de Urchi. ¿Qué es Moldad? A ver si la pregunta es que no es fácil, porque preguntarte qué es tu empresa. ¿Qué es Moldad Tool Home? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo empezó y qué visión tenéis? Bueno, pues, al final nuestro... Bueno, como todos los proyectos van evolucionando. Bueno, pues, inicialmente, bueno, y hoy en día también, pero nuestro servicio principal es preparar las viviendas con la home staging, pues añadimos material decorativo, incluso algunas veces hay que pintar, bueno, trabajar, poner una vivienda muy bonita, pero también que esté funcionando todo. No hay que esconder ninguna pega, sino dejarlo perfecto para venderlo rápido. Sobre todo es eso, puesta en escena, añadir material decorativo. Tenemos un almacén con material decorativo para modelar casas, etcétera. Y es ponerlo bonito, luego sacar un buen reportaje fotográfico y tour virtual y buen posicionamiento para ayudar a los vendedores a que vendan su vienda mejor, ¿no? Entonces, empezamos así a principio en Irún, en pequeñito, y poco a poco vamos avanzando, vamos avanzando. Es verdad que no en todos los pisos que vendemos, hacemos el home staging, bueno, algunas veces ya según en qué precio salgas, pues se venden solos. Al final, inicialmente en nuestro proyecto el home staging era algo prioritario, ahora es como otra herramienta, ¿vale? O sea, pasa como algo secundario, pero también es muy importante. Eso es. Entonces, tenemos un equipo competente y yo personalmente lo que intento es tener empatía y, digamos, cuidar bien a los asesores. Porque hay muchas inmobiliarias en que dentro de la propia empresa los asesores están compitiendo entre ellos y se crea una mala esfera, una mala situación. Entonces, intentamos un poco, primero, que estén contentos los asesores, porque si están contentos luego trabajarán bien. Es un poco la filosofía que utilizamos. Muy interesante. Y cuéntame un poco más, ¿qué servicios tenéis ahora en Moldatujón? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué servicios estáis dando? Pues lo que ofrecemos es, cuando viene, imagínate, un vendedor que quiere contratar nuestros servicios, el servicio principal es analizar la vivienda y luego hacer un home style. Si la vivienda está para reformar, entonces hacemos unos renders virtuales. Hacemos imágenes virtuales en el ordenador de cómo puede quedar una reforma. También evaluamos cuánto vale la reforma, ¿vale? Porque no es lo mismo solo poner unas fotos y luego, o si no, ya dar un precio, bueno, un par de presupuestos cerrados. Luego hacemos el tour virtual, las viviendas, fotos profesionales, buen posicionamiento. Esto siempre le digo, cuando quiero atraer a un cliente, le digo que su vivienda va a estar en la primera página de Fotocasa. Así. Y si hay que invertir no sé cuánto más, pues lo hacemos. Bueno, en principio tenemos, yo creo que uno de los mejores productos y, bueno, eso luego en el resultado se nota. No solo que se venda o no, sino la gente que está buscando para comprar o vender siempre ve nuestros inmuebles arriba, ¿no? Entonces, al final damos eso, al final también damos servicio de no solo viviendas, también vendemos naves locales, todo tipo de inmuebles. De hecho, a mí casi me gusta más trabajar naves y locales porque al final me ata un poco a mi, pues al tema de ingeniero, ¿no? A la época industrial. Eso es, al tema industrial porque tienes que analizar la potencia que tiene una nave o qué vehículos pueden entrar porque tienes que saber qué peso aguanta. Bueno, es un poco muy diferente. O sea, que en el fondo, Urchi, perdona que te corte, has podido juntar tu faceta anterior con la faceta actual inmobiliaria y eso te puede dar una ventaja competitiva. Claro, sí, eso es, un poco, siempre intento utilizar temas de la ingeniería aquí en la empresa, ¿no? También para automatizar procesos, pues las hojas Excel, pequeños macros, ¿no? Pequeños programas de automatización, bueno, siempre intento utilizar algo de la ingeniería para mejorar los procesos de la inmobiliaria. Eso es. Y yo sé que empezaste tú solo prácticamente, si no me equivoco. Sí, bueno, en un principio éramos dos socios y después de dos años así ya le compré yo su parte y desde hace dos años ya estoy yo solo. Bueno, yo se lo digo en la ingeniería, pero luego ya tenemos más gente. ¿Cuántos sois en el equipo ahora mismo? Yo cuando os conocí erais tú y otras dos personas. Eso es. Ahora somos siete personas conmigo. Bueno, eso es. Y bueno, bien, nos vamos. Cada uno, digamos que lleva una zona diferente, ¿no? Algunos, un par de personas en Irún, dos o tres personas en San Sebastián, en Donosti y luego en Gipuzkoa, pues hay otras dos personas que trabajan en la zona de Goyerri, Mondragón. Bueno, ya está todo un poco copado. Eso es. O sea, ya tienes Gipuzkoa controlada. Bueno, intentamos. Lo difícil es el núcleo de San Sebastián, Donosti, pero bueno, ahí estamos intentando entrar poco a poco. Para los que no sepáis, cuando Urchi habla de lo difícil que es, si lo veis en cualquier dato, Donosti es la ciudad con el metro cuadrado de vivienda más caro de toda España. No sé si habrá variado mucho, pero creo que estaba ahí. El primero es el segundo. Claro, es una zona, es una plaza difícil porque hay muy poco suelo. Eso es. Ah, o sea, en Gipuzkoa en general, la extensión de Gipuzkoa es pequeñita. Claro, claro. Lo más difícil, a ver, yo creo que con las herramientas digitales, es verdad que puedes, empezando desde cero, avanzar mucho, hoy en día, rápido, ¿no? Antes, hace 30 o 40 años, para hacer un nombre y tener cartera tardabas mucho. Hoy en día puedes hacer mucho más rápido. Pero es verdad que ya en zonas prime, donde los precios son muy altos, ahí ya hay tres o cuatro inmobiliarias que llevan muchos años y, claro, ahí es muy difícil entrar. Pero, bueno, es seguir trabajando, seguir trabajando y al final todo se consigue. Con constancia. Y cambiando un poco de tercio, ya hemos hablado un poco del proyecto de Molda to Home. Ahora voy a algo más personal, pero dentro del sector inmobiliario. Me gustaría comentarte de todo lo que hay en el sector inmobiliario. No sé si es lo que te enamoró o lo que te hizo venir para el sector, aunque ya nos has contado un poco. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este sector? Yo, una de las cosas que también, cuando empecé aquí, era que cuando yo compré mi vivienda habitual, pues no tuve muy buenas experiencias con las inmobiliarias. Estuve viendo con diferentes inmobiliarias algunas casas y no me gustó mucho la gestión. Entonces, yo dije, bueno, pues quizás puedo intentar ser empático y atraer al cliente y, digamos, informarle en todo el momento de todo el proceso de venta. Entonces, después ya una cosa que me gusta es ver la satisfacción de los vendedores cuando sabes que has hecho una buena operación para ellos. Cuando has conseguido una buena venta en un precio de mercado, incluso en un precio que sea bueno para el vendedor. Y luego, lo que más me gusta también es conocer a las personas un poco las historias que tienen atrás, ¿no? Un poco las vivencias que han tenido en una vivienda y también en locales. O sea, hoy en día, por desgracia, en muchos municipios, que además hay muchos locales comerciales cerrados, y cuando voy a captar esos locales, pues me cuentan las historias, ¿no? Pues hace 30 años aquí tenía una zapatería o una carnecería, todas esas historias que ya se olvidan, se van olvidando. Pues eso es una cosa que también me gusta mucho, sobre todo eso, el tema de locales comerciales, pues cuando te cuentan esas historias de cuando ellos eran más jóvenes, cómo vivían de ellos, se podía vivir hoy en día ya con empresas, supermercados, etcétera, o negocio online también, ¿no? Pues daña mucho. Pero sí, eso es un poco ese factor humano, ¿no? El conocerlo. Porque al final, cuando conoces las historias de los negocios que había en esos locales comerciales, aprendes la historia de tu ciudad. Eso es. Aquí se nos está quedando una idea para un libro maravillosa, Urchi. Sí, eso es. Yo te la cedo, ¿vale? Yo te cedo la idea. Y los que estéis aquí también no es para Urchi, pero ahí yo te lo dejo caer. Sí, sí, eso es. Locales olvidados de Irún y Comarca. Sí, sí, ahí nosotros sí estamos intentando un poco, pues darle una forma, ¿no? Poner, por lo menos en los escaparates, para que no se queden cerrados y sucios, por poner unos vinilos bonitos, porque por lo menos, aunque esté cerrado el local, pues se ve local. Sí que estamos intentando, bueno, dentro de nuestro presupuesto, pues hacer pequeños cambios, pero es verdad, una vivienda, aunque lleve tiempo sin venderse, pues siempre se mantiene bonita. Pero un local, casi nadie lo limpia. Es decir, un local se cierra y nadie lo limpia, nadie lo mantiene. Bueno, imagínate, muchas veces nos ha pasado que un local cerrado la gente pega la publicidad en el escaparate, ¿no? Se llena de teléfonos, de tal, y, bueno, al final nosotros, yo también si veo un local que nosotros tenemos en venta, que alguien ha puesto un cartel de publicidad, que hay un concierto o lo que sea, pues yo intento quitarlo, dejar solo el cartel de la inmobiliaria, porque, bueno, para dar otra imagen. Muy chulo. Y no te voy a preguntar por, la pregunta fácil sería preguntarte por qué es lo que menos te gusta, sino, no me gusta hablar en negativo y me gustaría, si pudieras cambiar algo de este sector, ¿qué te gustaría cambiarlo, Urchi? Sí, pues yo cuando he estudiado viviendo fuera, me di cuenta que, porque ahí también estuvimos mirando inmobiliarias para buscar un piso en la alquiler, etcétera, me di cuenta que había, o sea, casi todo el mundo trabajaba con exclusivas. Es decir, todas las inmobiliarias tenían sus clientes, pero casi todo era en exclusiva, es decir, no veías un piso en dos inmobiliarias. Bueno, a ver, tiene sus desventajas y ventajas, pero sí que veía que ahí un asesor comercial, pues vivía bien y de alguna manera podía planificar mejor su año. Es decir, sabías más o menos cuántas viviendas vas a vender y, según las ventas que vas a tener, planificas mejor o peor y administras mejor tus recursos. Aquí, sin embargo, pues muchas veces nos pasa que una persona deja su vivienda en cinco inmobiliarias y puedes, bueno, intentas trabajar bien y luego, pues al final, pues no lo vendes. Bueno, puede pasar, ¿no? Entonces, pero no pasa, sin embargo, con un electricista o con un albañil. Es verdad que al principio le puedes pedir tres presupuestos de electricidad a diferentes electricistas, pero una vez que has elegido un presupuesto, vas a trabajar con ese hasta que termine el trabajo. En la inmobiliaria no pasa muchas veces eso. Entonces es, y encima la gente piensa que es así, o sea, la gente no piensa mucho en, bueno, voy a dejarle a una inmobiliaria. No, no, pues normalmente la gente que, que un vendedor que no sabe del sector, pues siempre piensa que dejarle muchas es mejor porque va a tener más visibilidad y muchas veces no es así porque igual si no, una inmobiliaria no lo tiene en exclusiva, pues no va a invertir todos los recursos en ese, en el posicionamiento de ese bien. Entonces, digamos, resumiendo, que lo que cambiaría es, pues que la percepción de la gente, pues que confiara más en las inmobiliarias y en una inmobiliaria en concreto. Eso es muy bueno. Sí, ahora es que es algo que es deseable por todos, yo me incluyo. A mí me gustaría que la percepción del sector fuera otra. También, a veces, nos lo ganamos a pulso. Sí, sí, sí. Igual que siempre digo cuando alguien me pregunta, ¿es que te los inmobiliaria? Yo no. Eso es que no has dado con una buena inmobiliaria, con alguien que trabaja bien, que en todos los sectores hay gente que trabaja bien y hay gente que trabaja regular y hay gente que trabaja mal. Eso es. Pero yo creo que, sobre todo, en épocas pretéritas, yo creo que trabaja bastante bien. Ahí estoy de acuerdo contigo. Yo, vamos, si me preguntas, si hicieras la misma pregunta, creo que contestaría también así. Eso es, eso es. Y ahora voy a pasar a una tradición que hay en esta sección. Y es, para los que no lo, sea la primera vez que lo vean, hay una tradición en la sección de la hora de negocios que yo al invitado siempre le hago una pregunta, le hago una pregunta que me ha dejado el invitado anterior. Pero el invitado anterior no sabe quién es el, quién va a ser. Entonces, como una pregunta ciega, si es, es muy chulo. Igual que a Ursh, ya se la he pedido que ahora nos contará. Ursh, te voy a hacer una pregunta que me hizo un buen amigo, al que os recomiendo que sigáis también, que se mueve también muy bien por redes y tal, que es Alex Sola. Y le, digo Alex Sola, no, perdón, Alex Eko, que me he equivocado, me he equivocado. Alex Eko Consultor, perdóname Alex, que ya estuve hablando con él un rato, que llevamos tiempo sin hablar. Y además saldrá breve por aquí, no por aquí, porque ya estuvo, sino en otros sitios, no voy a destripar nada. Y te voy a hacer la pregunta de Alex, que nos hizo en su momento. Y es una pregunta muy chula y creo que además viene a pelo para este principio de año. Y Alex nos preguntaba que qué perspectivas prevés tú para el sector inmobiliario en 2023, que es una pregunta densa. Bueno, yo pienso, o sea, mucha gente está muy negativo, pero yo no. Bueno, yo pienso que siempre pasa lo contrario de lo que se espera, ¿no? Después de la pandemia todo el mundo pensaba que todo iba a ir al traste y que los precios iban a bajar y pasa lo contrario. Ahora todo el mundo piensa que el sector se va a ralentizar. Yo, o sea, pienso que sí que se van a ajustar los precios, pero no que el mercado se va a ralentizar. O sea, es decir, el número de ventas es posible que se baje un poco, pero no creo que haya una baja de ventas importante. Yo creo que el número de ventas va a seguir más o menos parecido, igual bajará un poco. Hombre, es verdad que el año pasado fue muy bueno, pero en los precios sí que habrá que ajustar. Eso sí, entonces es como algo mixto, ¿no? Así que seguiremos vendiendo si se trabaja bien. Es verdad que el eurígore ha subido mucho, pero hay demanda. Es que hay demanda. O sea, lo que no hay es oferta. No hay pisos para vender, pero sí que hay demanda. Entonces, nuestra experiencia es cuando publicamos un piso nuevo que todavía no se ha publicado, pues hay llamadas. Entonces, yo creo que sí que se va a seguir moviendo bien el mercado, pero es verdad que habrá que ajustar el precio de algunos inmobiles. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que no hay que desanimarse. Desanimarse muchas inmobiliarias, de hecho, yo creo que están pasando un poco mal no porque no vendan, sino porque no hay producto para vender. O sea, no tienen producto. Cuando captan un par de pisos, igual lo venden rápido. Entonces, yo pienso que 2023 va a ser así. Luego ya 2024, ya veremos. Pero bueno, por ahora, bueno, todo se mantiene. Los precios se mantienen. También, quiero decir, la gente, el eurígore está alto, pero comparando con el nivel de cero, pero comparando con el nivel de hace 10 años, pues estaba más alto. Está en 5, creo. Entonces, bueno, yo por mi parte, desde aquí, animo a todo el mundo que siga trabajando y que no se desmotive. Y ya para ir acabando, aunque ya os digo que Urchi se va a quedar con nosotros porque va a participar después en la siguiente sección, que nos hace además mucha ilusión que esté aquí con nosotros. Voy a, para finalizar, déjame la pregunta para el siguiente invitado o invitada. ¿Cuál ha sido la manera más tonta en que has captado una vivienda? Buena pregunta. Pregunta muy buena y muy interesante. Yo creo que todos los que hemos estado en el sector inmobiliario tenemos alguna anécdota, bueno, anécdotas también para escribir otro libro. Pues eso es bueno, espero que el siguiente invitado o invitada nos responda y ya, bueno, ya lo verás cuando... Eso es, eso es. Cuando sea y nada, pues Urchi, sabes que ha sido un placer charlar aquí contigo, se me ha hecho corto. No, pues ya nos quedaríamos otro rato más. Pero bueno, vamos a dar paso a la sección de Ismael, pero antes voy a meter a Ismael porque seguro que quiere comentarte algo por aquí. Hola, Ismael. Hola, chicos. Oye, Urchi, tengo que darte las gracias, por lo menos por tener una visión positiva de lo que va a ocurrir en el sector inmobiliario dentro de poco, porque al final parece que estamos en un momento muy catastrofista, que es verdad que las ventas, ¿no? Yo también creo que las ventas se van a reducir, pero eso no significa que no vayamos a vender. Lo has comentado tú muy bien. Es que antes estábamos realizando muchas ventas y es que no hay prácticamente producto, ¿no? De hecho, lo he comentado yo en muchos programas. Yo para comprarme una casa he estado más de ocho meses porque no había viviendas. No porque no quisiera comprar, no porque no fuera comprador, sino que no había viviendas, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese mensaje de ánimo que acabas de trasladar porque yo creo que es súper importante para todos, ¿no? Los que escuchamos noticias no muy positivas, económicas, sobre todo, reducir la energía cuando tenemos que estar más arriba que nunca, ¿no? Así que gracias. Sí, gracias a todos. El mensaje que normalmente se oye de fatal, todo fatal, siempre me preguntan, ¿qué tal fatal? Me gustan esos mensajes positivos, así que estoy contento de cerrar con eso. Bueno, Urchi, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. No sé si Ismael quieres comentar. No, no, no. Yo solo quiero decir que te hemos liado, Urchi, que vas a estar aquí contestando las preguntas de captación. Así que voy a dar paso a mi sección y empezamos. Eso es. Nos vemos allá. Os vemos allá.